Y así es amigos, después de este pre-cierro de campaña aquí en la Central de Abastos, nos encontramos con nuestra amiga Mariana Benítez. ¡Qué rollo! ¿Cómo estás? ¡Hola Revolver! Pues contentísima, este fue un eventazo con Alejandro Avilés y estamos muy contentos a 15 días del día de la elección. Pues se siente el calor, el apoyo, el entusiasmo en torno a la campaña de Alejandro Avilés. Oye, vino bastantísima gente, el partido del PRD se hizo presente, la gente del PRI se diga. Marianita, una pregunta, de todas las peticiones que han hecho a lo largo de la campaña, ¿cuál ha sido de las más importantes para ti? Pues para mí, lo que han pedido para las mujeres, que regresen las estancias infantiles, porque hay muchas mujeres que requieren de ese apoyo, que requieren seguir trabajando, pero al mismo tiempo saber que están tranquilas, porque sus hijos están en un lugar seguro, donde los alimentan, donde les dan educación. Y esa ha sido de las peticiones más sensibles, y Alejandro Avilés dijo, por supuesto vamos a regresar a triple las estancias infantiles. Pero otro también para los jóvenes, el programa de tu primer empleo que está proponiendo Avilés, que será un exitazo cuando sea gobernador, porque hay muchos jóvenes que regresan de las universidades, y no tienen la posibilidad de tener el apoyo para ingresar a un nuevo empleo. Así que ese va a ser otro trabajo importante. Acá con el mercado de abastos, pues se comprometió a que le va a ir bien a esta gente. Es una gente trabajadora que desde las 3 de la mañana se para y sale a trabajar. Aquí el mercado de abastos va a florecer, don Alejandro Avilés. Sí, lo estamos viendo, porque sí es un buen de gente la que se hizo presente aquí. Pero también quiero preguntarte a ti, Mariana, de qué manera tú refuerzas al candidato en todo lo que él se ha comprometido. Pues mira, yo trato de seguir caminando, de hablar con la gente, de hacer reuniones con nuestros militantes y activistas, para seguir promoviendo el voto, hablar de las propuestas de las mujeres. Somos a final de cuentas el 51% de la población, y merecen escuchar cuáles son las propuestas y la visión que tiene Avilés para los próximos 6 años en Oaxaca. Así es, entonces te vamos a ver más metida ya en este cierre de campaña, vas a estar más participativa. ¿Qué rollo? ¿Qué viene para Oaxaca? ¿Y qué viene para nuestro candidato que ya está haciendo el cierre de campaña? ¡15 días nada más! ¡15! ¡15 días! Vamos a estar en los cierres en todas las regiones, donde estamos cerrando con toda contundencia y entusiasmo. Ve acá, por ejemplo, este presierre en la capital, y el cierre final va a ser el 27 en la ciudad de Oaxaca, y en un estadio monumental donde vamos a ver miles y miles de oaxaqueños apoyando a Alejandro Vidal. ¿Me van a invitar? Pero por supuesto, estás más que invitado. Oye, por cierto, ¿cuándo vamos a grabar Rolando con el revólver contigo? Ya, nomás pasa la elección, tú dices rana y yo salto. Ya es un hecho, segura, pactado. Mi gente, nuestra amiga Mariana Avelina Estimulcio, aquí, ya en los presierres de campaña de nuestro amigo Alejandro Avilés Álvarez. ¡El triple A! ¡El triple A! ¡Voten por el triple A! ¡Lo estamos viendo, mi raza! ¡Cuídense! ¡ micos! Música 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 Gracias.